Empieza otra vez Ratio financiero, ratio de tesorería va a decirte, es realizable más el disponible partido el exigible a corto plazo Disponible es el dinero que tienen caja y banco y realizable es el dinero que te van a pagar los clientes ¿Vale? Lo que te deben los clientes, ya te han comprado pero todavía no te lo han pagado Partido el exigible a corto plazo El exigible a corto plazo es Sí, lo que te van a lo que tú tienes que pagar Entonces dice que tiene que estar cerca de 1 Si es menor que 1, quiere decir que con lo que vas a cobrar ya mismo, no tienes bastante para lo que vas a pagar ya mismo Y eso es malo Si es 1, está bien, y si es mucho mayor de 1 es malo, porque tienes mucho dinero y tienes que pagar poco, y ese dinero que te sobra lo deberías usar en inversiones en bancos, es un plazo fijo que es lo más simple, comprar acciones comprar ordenadores para la academia para que los alumnos estén mejor atendidos, contratar un profesor emplear dinero en algo que haga que tu empresa vaya mejor El dinero no está haciendo el tonto en el banco Rate de liquidez o fondo de maniobra Activo corriente o partido pasivo corriente La diferencia con esto es que aquí mete las existencias Lo que te he dicho Tú supones que vas a vender todo lo que tienes ¿Vale? Si es menor que 1, quiere decir que no tienes dinero, ni aunque venda lo que tienes para pagar lo que tienes que pagar Eso es malo Ni aunque venda lo que tienes que son las existencias Y dice que tiene que estar aproximado ¿Por qué? Porque si este es 1 Si le metes también las existencias tiene que ser también un poquito mayor Porque tú estás suponiendo que vas a vender todo lo que tienes Entonces Si es 1, vale Imagínate que te pasa algo malo y no vende Entonces está muy mal Entonces cuanto mayor sea Si se acerca 2, quiere decir que Tienes para pagar Y además con lo que vayas vendiendo Tienes para pagar todo lo que tienes que pagar Vas vendiendo, vas vendiendo y vas pagando Que es lo que se supone que se hace en una empresa Vas vendiendo, vas pagando Vas comprando, vende, paga Compra, vende, paga ¿Vale? Oh, mi padre trabajaba así Compraba las cosas Y le ponían las letras Un mes, dos meses, tres meses Eso que quiere decir Que te dan las cosas Y tú todavía no las pagas Cuando las vende Lo vendes todo Entonces te devuelven Tienes que pagar Tres meses después O un mes después O dos meses después Cuando ya has usado Lo que se supone que has comprado Siempre te dejan También trabaja una constructora Y era lo mismo No pagaba a un mes No pagaba en cuanto compraba Sino que tenía su cuenta Y a los tres meses pagaba Entonces la empresa Que vendía los materiales Jugaba un poco con eso O sea, yo teniendo los materiales Como sé que tú siempre me vas comprando Pues te dejo un poco de vidilla Para que me sigas comprando Y podamos trabajar juntos Es decir, tú me vas comprando Yo te voy vendiendo Y me lo pagas más o menos Cuando vayas pudiendo Que es cuando el constructor cobre ¿Vale? Entonces cuando cobra Pues paga la empresa Y todo va bien Ratio de garantía Pon aquí Activo Partido Exigible total Aquí pone activo Partido pasivo Indica como pone aquí La capacidad total Para afrontar Para afrontar Sus deudas El pasivo es lo que tú debes Y el activo Lo que tú tienes Dice que el óptimo es Igual que El ratio de liquidez Vamos a ver Esto ya Si te va aún mal Que Tiene que ser que Por lo menos Con todo lo que tengas En la empresa Tengas para pagar las deudas Y el activo incluye Ya no solo Las existencias Sino los coches que tenga Los locales que tenga Etc ¿Vale? Si tú no tienes El activo mayor Que el exigible Algo va mal Porque Te has gastado Capacidad total Para afrontar Las deudas Si con todo lo que tienes En la empresa Eres capaz de pagar Tus deudas Si es menor que uno Estás en bancarrota Porque ni aunque Vendas Todo lo que tiene En la empresa Los locales Los coches Y todas las cosas Vas a tener dinero Para pagar Si es uno Tampoco es bueno Pero bueno Por lo menos Tienes para pagar Pero si es dos Ya tienes mucho más dinero Del que te hace falta Para pagar ¿Mucho más? Si tienes doble Pues imagínate Entonces Vamos a leer Si lo que viene aquí ¿Borro? ¿Qué viene de las tres formulitas estas? Activo Te dan estas cuentas Inmovilizado Locales Coches Etcétera 31.000 Existencia 12.000 Lo que tienes para vender Cliente 16.000 Lo que te deben Y banco y caja Tesorería 8.000 Y esto da 67.000 Y luego te coge Y dice Patrimonio neto Capital 18.000 Reserva 7.000 Y luego te pones El pasivo Pasivo Préstamo a largo plazo 14.000 Proveedores Le debe a los proveedores 20.000 Que solo tiene que pagar pronto Efectos a pagar Si no dice nada Los proveedores son a corto plazo Y los efectos a pagar son a corto plazo ¿Vale? Entonces sumas esto Da 25 Y 42 O sea que el total También es 67 ¿Vale? El activo Es igual al patrimonio neto Más el pasivo El pasivo Es lo que tú le debes a gente de fuera Y el patrimonio neto Es lo que tú te debes a ti mismo ¿Vale? Y ahora te calculas los tres ratios Ratio de tesorería ¿Qué era el ratio de tesorería? Realizable Más disponible ¿Qué es realizable aquí? Los clientes ¿No? 16.000 Más Disponible 8.000 Partido Exigible a corto plazo No A corto plazo A corto plazo Proveedor Y efectos a pagar Y esto da 0.66 Mal Mal ¿Por qué? Porque tienes que pagar 28.000 Y te van a pagar O tú tienes 24.000 Claro Es que tienes que pagar esto ya mismo A los proveedores le tienes que pagar Y los efectos son letras que tienes que pagar Y no tienes dinero bastante Muy mal Tienes problemas de tesorería Dice Tienes que cobrarle a los clientes Porque si no se va a quedar Es que ni aunque le cobra a los clientes Es que no tiene bastante Tiene 24 y tiene 28 Muy mal Liquidez Era Existencia Existencia 12.000 Más Realizable Que son los clientes 16.000 Más disponible 8.000 Partido Lo mismo que antes Pasivo corriente Que eso no es todo 28.000 Pues esto da 1.29 Está bien Es mayor que 1 Está bien Porque es mayor que 1 Pero no es demasiado grande ¿Pero sería óptimo? No Tampoco A ver Este Tú estás suponiendo Si vendo todo lo que tengo Tengo para pagar Pues sí Si vende todas las existencias No tienes problema Pero si no las vende ¿Cómo paga? Esto es Semo optimista Para mí es semo optimista Y si no las vende ¿Qué? Te come los mocos Esta La liquidez Sigue ajustada Es decir Tú Se supone Que encontró lo que has comprado Porque lo más seguro Es que esto Que lo debe a los proveedores Es mucho de lo que has comprado ¿Vale? Los 20.000 Que le doy a los proveedores 12.000 Son de ahí Entonces cuando ya vendas Todo esto Pues sí Vas a tener Para pagarle Pero mientras no lo vende Mejor Esto es un pelín bajo Pero Tiene dinero Es decir Tú te dices exactamente Lo que te he dicho Tiene que estar entre 1 y 2 Cuanto mayor sea mejor Y 1.29 Está bien Está bien Porque va a pagar Todo lo que tiene que pagar Aquí pone Se comprueba Que la liquidez De la empresa Es ajustada Ajustada Ya está Está entre 1 y 2 Ajustada Siempre pone En todos los ratios Que depende Depende Que depende De muchas cosas No, no es óptimo Está en el límite Está en el límite Tiene justo Óptimo sería Más Ahora Cuando ya baja de 1 Ya Mal Si es un poquito más grande Es que Si es baja Malo Pero si es demasiado alta Malo Porque no está aprovechando el dinero Es lo que te he dicho Pero si es baja Es mucho peor Que si es alta Si es alta Y no invierte el dinero Mira Pero es que si debes dinero No lo puedes pagar Se te va a pique la empresa Si es alta Es que tienes mucho dinero De sobra Ratio de garantía Activo Que es 67.000 Partido exigible total Fíjate que aquí tiene Todo lo exigible Todo lo que debe a largo plazo Y en el activo tiene Todo a largo plazo Estos son a corto plazo Y en la garantía Es a largo plazo Que sería el pasivo total Que es 14,92 42 Y dijimos que también Que tiene que ser Mayor que 1 Y menor que 2 1,6 Es mayor que 1 Pues eso significa Que está garantizada Es decir Que la empresa Tiene dinero De sobra Para pagar Todo lo que tiene que pagar Incluso si le fuera muy mal Podría vender algo Podría vender un coche Para pagar Lo que tiene que pagar Entonces no va a tener problema Al principio Pero si tiene problemas De tesorería Tiene problemas de tesorería Porque no ha vendido Todas las existencias Cuando las venda Entonces ya no tendrá problema